Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre lo que son las siete leyes universales del éxito de Deepak Chopra. Hoy vamos a tratar una muy interesante que es sobre el dar y recibir. ¿Qué es el dar y recibir? Este tipo de, de alguna forma que nos está llevando a que todo en el universo es un equilibrio, en donde lo que tú das es lo que vas a recibir en demasía. ¿Cómo qué sería? Por ejemplo, Deepak Chopra nos dice que el éxito se puede vivir de manera espiritual, donde tú puedes conectar con las leyes del universo en equilibrio perfecto. Todas las situaciones que nosotros vamos viviendo a diario nos van llevando a que de alguna forma tú ves que te esfuerzas y te esfuerzas en hacer algo importante en tu vida y no te regresa de la misma manera. Entonces, esta ley nos dice que el dar y recibir es una ley universal, que así como tú das, se va a regresar. Así como tú haces una buena intención con una persona, también se te va a regresar de la misma forma. Tal vez no como la diste, pero sí va a llegar de la manera que tú la estás necesitando para que tú puedas seguir avanzando en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando en ese momento de tu vida. Por eso es bien importante que nosotros cuidemos qué es lo que estamos dando al universo. Por ejemplo, cuál es mi acción ante un amigo, ante el trabajo, ante la familia. ¿Cómo te das? ¿Qué es lo que tú haces para que todo eso que te regrese multiplicado? Y recuerda que también si tú haces una acción de manera negativa, de esa forma también se te regresa. Tal vez no de esa dimensión, pero puedes regresar un poco más fuerte. Por eso es tan importante cuidar cuál es mi intención, cuál es el pensamiento que estoy emitiendo para que todo eso no llegue de manera armónica en mi vida. Porque de pronto nos podemos sorprender. ¿Por qué me está llegando esto si a lo mejor yo emití algún pensamiento en desequilibrio que no me está ayudando a lo que yo creo que debo recibir o que merezco recibir? Por eso es tan importante que tú cuides y cuidemos de esa forma lo que yo doy al universo, lo que yo doy a las personas que me rodean, porque de esa calidad va a llegar lo que nosotros vamos a recibir. Esta ley nos indica que en todo el universo es un equilibrio. Y al tenerlo en equilibrio, si tú estás en un trabajo y tú apoyas a algún amigo o eres dueño de una empresa y ayudas a tus colaboradores, de esa forma a ti te va a retribuir el universo algo mejor. Y como te digo, no te va a llegar de la forma que tú lo estás haciendo, pero sí te va a llegar de la manera que tú necesitas para evolucionar. Entonces, esta ley dice, el universo opera por medio de un intercambio dinámico. Dar y recibir del flujo de la energía en el universo si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos. Mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestras vidas. Imagínate que si tú necesitas abundancia, da abundancia de alguna forma. Si tú necesitas amor, da amor. Si tú necesitas equilibrio en tu vida, requieres dar equilibrio en la vida de los demás. Buenas atenciones, una buena educación para tus hijos. Por ejemplo, tú quieres que tus hijos sean buenos alumnos, sean buenos hijos, ¿qué tendrías que dar? Una buena atención hacia tus hijos para que ellos de alguna forma y el universo te regresen. Buenos hijos, hijos que estén atentos a lo que necesitan. Pero aquí esta ley nos dice claramente, requieres dar lo que tú estás buscando. Y por eso es tan importante nosotros estar atentos a lo que nosotros estamos emitiendo en nuestras acciones día con día. Ahora, por ejemplo, puedes llevar un regalo a un lugar a donde no sepa nadie. No necesitas que el hecho de ir a dar algo, alguien lo sepa. Imagínate que llevas comida a algún hospital, algún hospicio. No necesitas decir, ah, yo llevé esto. Entonces, el universo me lo va a regresar. Créeme que no funciona así. Entrégalo con amor, entrégalo con desapego y el universo se encargará de regresártelo de manera saludable para ti y como tú lo estás necesitando. Hoy recibiré todos los regalos con gratitud que la vida me da. Recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol y el canto de los pájaros. De la misma forma, esta ley nos habla que así como damos, también tenemos que recibir. Así como de pronto somos muy fácil de nosotros dar, también tenemos el derecho universal de recibir. A veces no sabemos recibir y esta forma es como decir, yo también merezco recibir. Cuando alguien te regale algo, cuando alguien te obsequie algo que cree que tú necesites, nunca digas no. Al contrario, dile muchas gracias porque sí lo necesitaba. De pronto nos da pena que alguien vea que necesitamos algo y es un acto de amor porque esa persona sabe que si ella ayuda o te ayuda con esa parte, el universo se encargará de retribuírselo de manera saludable. Cuando alguien te diga, oye, te regalo un suéter, te regalo un perfume, siempre agradece porque eso es un equilibrio perfecto, el dar y recibir. Es una ley universal, de las leyes universales que nos habla el doctor Deepak Chopra, que él nos dice, necesitamos acercarnos al éxito de una manera más espiritual. El éxito tiene muchos aspectos y la riqueza material que no es otra cosa que el flujo abundante bueno hacia nosotros. La salud, la energía, el entusiasmo por la vida, la realización y él nos habla que el éxito lo podemos vivir de manera espiritual. Cuando tú tienes estos equilibrios en tu vida, te van a llevar a recibir, pero también a dar. Eso es bien importante, entender estas leyes universales y ver en dónde me está haciendo falta en mi equilibrio. También hay otra parte que dice, me comprometeré a mantener en circulación la abundancia donde recibo y doy. Los dones más preciados de la vida afecta precio y amor. Cada que me encuentre con alguien, le desearé en silencio la felicidad, la alegría y el bienestar. Imagina que por un momento te encuentras a alguien que no es agradable o te hizo alguna situación que te hizo sentir mal. Imagina por un momento que le deseas en silencio algo bueno para esa persona, alegría, felicidad, abundancia. Y esto, este acto de amor que haces para un ser humano que no te cae bien o que no te llevas bien por alguna razón, el universo lo toma con mayor importancia porque estás elevando tu frecuencia de amor y le estás mandando algo bueno. Porque acuérdate que si le mandas algo en desequilibrio, de la misma forma va a llegar hacia ti. Y esto es como llevar un equilibrio en tu vida. Y eso te invito a que de alguna forma cuando veas que hay algo que no te gusta, agradecelo. Y de alguna forma si llega algo en desequilibrio, también agradecelo porque a lo mejor pues lo debíamos en algún momento de nuestras vidas que no hicimos algo muy luminoso o saludable. Entonces recuerda que el equilibrio del dar y recibir es estar en plena armonía con el universo. Lo que yo necesito, por ejemplo, el amor. Yo doy amor. Si yo necesito dinero, voy y ayudo a alguien que sé que necesita dinero. Si yo sé que alguien, tengo hambre, voy y le ofrezco a alguien algo de comer. Todo lo que tú necesites, ofrécelo al universo y verás y confía que el flujo de la energía universal te va a llegar en abundancia y en prosperidad para tu vida. Sigue avanzando y siempre actúa de manera saludable y siempre observa cómo me doy con mi familia, cómo me doy con los hijos. ¿Qué hago cuando yo lo doy y necesito que me lo regresen en este momento? Y entonces de esa forma tú estás cuantificando lo que tú estás dando. Si tú lo das de manera desinteresada, te va a regresar multiplicado a ti para que tú tengas todo lo que tú necesitas en este momento de tu vida. Y de esta forma el flujo de energía nosotros le permitimos continuar, avanzar, continuar y avanzar. Y bueno, te invitamos con estas leyes universales a que tú tengas un equilibrio en tu vida y te vamos a invitar a que te inscribas en la dirección que está anotada y me puedes encontrar en Facebook como Lourdes Aguilar y en Instagram también. Ahí te esperamos para que puedas obtener un poco más de estas cápsulas y estos tips para que en tu vida pueda haber esta solución y este beneficio para tu vida. Y recuerda que las posibilidades infinitas del universo siempre nos están esperando. Recuérdalo, las posibilidades infinitas no se esperan. Siempre cuando salgas de hoy, las posibilidades infinitas del universo me están esperando.